A Inés y al amplio equipo de promotoras que contaba este grupo, preguntas, opiniones. Yo quiero darle, yo soy una persona que no participó, que no pudo hacer los proyectos. Te felicito, nosotros estuvimos trabajando juntas, me alegro y me emociono todo lo que han hecho, las felicito a todas las que están acá, es un trabajo árbol con la gente que está dejada de lado, que son nuestros adultos mayores y que tomamos todos para allá. Así que yo felicito a la señora Soledad, que es una gran, gran persona con todas las chiquillas que nos acompañaron, el profe, que no me acuerdo su nombre, la chiquilla, es que el Alzheimer, no sé qué, la gracia de la iglesia, la gracia de la iglesia parece que me estaba afectando. Pero yo la felicito, me siento muy orgullosa de cada uno de ustedes y todos los proyectos que hicieron. Yo no voy a participar por trabajo, por miento, por un montón de cosas, pero el curso fue maravilloso. Muchas, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por hacer todo lo que están haciendo. Señora Soledad, muchas gracias. Muchas gracias. Otras opiniones, comentarios. Bueno, yo quiero aclarar que no es solamente la Fundación y la señora Soledad, sino que todo el maravilloso equipo, tanto de la Fundación como del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, con el financiamiento, hemos podido trabajar también del Ministerio de Desarrollo Social y de la propia Universidad de Chávez del Fondo Valentín Letivier. Después van a tener posibilidad también de recorrer los distintos proyectos acá. ¿Alguno otro comentario, pregunta, al no más silencio? Yo quiero destacar un aspecto interesante, que ellas son un grupo, una red de mujeres contra la violencia. Y cuando hicieron la priorización, ¿qué pasó? Fue algo raro, porque íbamos todas contra la violencia hacia la mujer, y en el grupo de nosotras teníamos adultos mayores. Y ellas fueron los que le hicieron el equipo. Nos dijeron, ojo, siempre salen contra la violencia de la mujer, contra la violencia de las niñas, pero ¿y nosotros? Y ahí empezaron las violizaciones y qué es lo que estaba, la falencia que había en este grupo de personas. Y ahí empezamos a trabajar, porque ellas nos vieron. Es que es muy interesante eso, y yo quiero destacar un aspecto de lo que nosotros trabajamos, la capacitación. Que hay veces que uno, como dirigente, como directivo, uno cree o tiene la idea que hay que hacer determinada cosa. Y aprendimos técnicas en las cuales uno tiene que entregar y trabajar con otros cuál es la priorización, cuál es el problema más importante. Muchas veces nos quejamos de que no hay participación, pero tampoco abrimos efectivamente la posibilidad de participar y que los otros pongan sus temas importantes sobre la mesa de las decisiones. Y eso fue lo que pasó, y probablemente, si solo hubieran visto lo de la violencia de género, como siempre, no habrían tenido la participación que tuvieron maravillosamente. Agradezco enorme a todos que de una u otra manera han estado con nosotros. Esteban, creo que quería decir algo. ¿Qué está ahí levantando la mano? Venga, pues. ¿No? Venga. Que igual le cuesta un poquito adaptarse a nuestro carácter. Bueno, la verdad que, dentro de todo, quería felicitar haber trabajado con el grupo, la asociación. Fue una experiencia muy bonita y reconstruzante. Y la verdad que, lo que más admiro de la asociación es que, a pesar de que el proyecto terminó, ellos siguen con el mismo compromiso de seguir trabajando con los clubes de adultos mayores, realizando las intervenciones. Y así, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Yo, el tema, forma parte del equipo de apoyo.